Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas gentes como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino Gracias por ver el video